Como sabéis, desde el grupo municipal de EH Bindu hemos presentado una moción en relación al barrio de Zabala y lo primero que tenemos que decir es que el primero de los objetivos que nos planteamos creemos que lo hemos cumplido y es que el barrio de Zabala y las problemáticas del mismo se sufren en los espacios principales del ámbito municipal como son el pleno municipal y también la prensa que a día a día recogéis el diario de lo que nos está pasando en la ciudad. Creemos que no hay más que venir al barrio de Zabala para ver que la dejadez ha sido la actitud que ha tenido el ayuntamiento para con este barrio y que evidentemente mientras se invierte en el centro barrios como Zabala han estado olvidados estos últimos años. Hemos visto por un lado que se ha intervenido en Vilaula Vieja, también hemos visto que se ha construido incluso todo el barrio de Mirivilla y a Zabala no lo ha tocado ni por arriba ni por abajo. Por eso nosotros lo que estamos planteando es que ya es hora de actuar en barrios como en Zabala y que a día de hoy existen oportunidades interesantes porque se ha modificado el plan general en relación a la aplicación de la escuela de Iguarteta y sobre todo porque a la vista de que el tema del tren de alta velocidad se está alargando, desde luego hay intervenciones que no pueden esperar. Recientemente, ayer mismo, hemos conocido que ADI se ha interesado por la limpieza de la trinchera pero desde luego creemos que la limpieza de la trinchera puede estar bien a corto plazo pero que a largo plazo el barrio de Zabala necesita otro tipo de intervenciones. Por un lado estaría la urbanización de esta misma calle que se acordó en el Ausoqui de Plana y que todavía se compromiso está sin cumplir y otro ejemplo claro creemos que es el tema de este propio edificio de harino o panadera. Creemos que el ayuntamiento no está apretando las tuercas a los propietarios y que hablar de unas multas de 1.500 euros es algo irrisorio. Nosotros creemos que lo conveniente sería exigir a los propietarios un informe técnico para valorar en qué situación se encuentra este edificio y si el informe técnico así lo requiriese un derrido inmediato. Lo que no podemos esperar es a que suceda cualquier tipo de desgracia para que el ayuntamiento actúe. Si lo tiene que hacer subsidiariamente nosotros lo veríamos bien a cargo por supuesto luego de los propietarios. Y otra intervención sin duda es el tema de la trinchera que hay que acabar con la brecha por un lado que existe entre esta zona y la zona de Gala y por otro lado también con esa suciedad y esa situación de insalubridad que existe. Por tanto nosotros lo que vamos a solicitar es un plan especial de saneamiento del barrio de Zabala y esperamos recabar el mayor número de apoyos en el pleno del próximo día 30.